Soy tipo 11 Bueno, regresamos acá, Erika, tipo 11 nuestro invitado de hoy estamos muy contentos de tenerlo aquí de verdad tuvimos como un momento sí de emergencia pero no, no pasó absolutamente nada era como una falsa alarma nuestro invitado lo hemos visto por ejemplo novelas como Natalia del Mar también en la obra de teatro llamada High como un personaje bien polémico que de verdad despertó el interés del público y también es uno de los apellidos más extraños y difíciles de pronunciar en el medio artístico se trata de Christian Magagny Bueno, igual que bueno que viniste Yo estuve a punto de irme pero escuché tus gritos de emergencia en el sótano al estacionamiento y así volvé ¿gritos? ¿yo? Sí, no, no, es que había y además también las productoras yo no sé, era como un griterío de mujeres Ah, no, era un sketch ahí que estábamos haciendo Era un sketch Oye, Christian, qué bueno tenerte acá No, un placer estar aquí al contrario Además, uy, te vi en el video que acaba de sacar Famas Loop Genial ese día Ay, genial tú, Christian Sí, 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 muy bien Además que fue dirigido por grandes amigos como Marcel Raskin Y Joe Torres Joe Torres, que juntos tienen tres Tienen tres, una productora bastante chévere que hacen desde publicidad hasta este tipo de videos y además la propuesta de Famas Loop no solo con el disco sino con este riesgo de hacer este tipo de videos un poco polémico y que bueno, ha causado bastantes tweets y bastantes comentarios chéveres ¿Por qué la palabra polémica siempre está como a tu alrededor? ¿Eso te lo está buscando? ¿Tú eres complicado? No, no, no Tal vez en las relaciones si me gustan las relaciones complicadas y tormentosas ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí Eso pasa, eso pasa Pero así tipo de celos De que no se entiende De ese tipo de cosas Sí, de dejarla en su casa y volverla a buscar a las tres de la mañana y tocarla en la puerta y tumbársela Por ejemplo Así es que es Ese tipo de relaciones así con carne con carne, con sazón Pero con el trabajo no con el trabajo yo creo que me han llegado a este tipo de propuestas digamos al azar Cuéntame de tu sombrero Mi sombrero es porque mi cabello no tiene sentido estoy haciendo un proyecto ahorita Estoy haciendo un remake de Las Amazonas una novela muy exitosa aquí en los años 80 Una de mis novelas favoritas en la vida Yo no había nacido Es verdad, es verdad Es verdad Bueno, mi mamá me la grabó Te odio, Cristian Perdón, perdón, perdón Pero además que haces la trama de ¿Qué era? De Tony Rodríguez De Tony Rodríguez Con Alba Roberts Con Alba Roberts Pero además que lo increíble de todo este proyecto es que Tony Rodríguez es el director O sea, quien fue tu personaje ahora dirige Es muy chévere y es un compromiso bastante fuerte porque imagínate tener a alguien que ya ejecutó ese personaje ahora dirige ese personaje él tiene como que muy claro lo que quiere y eso está muy chévere además que es muy feo que se ponga que mira eso yo no lo hacía así eso yo no me ha tocado no me ha venido con eso de no, así no es porque yo cuando lo hice yo no hice eso así no, no él ha sido muy muy abierto además que es una historia reformada han pasado 20 años esta historia y obviamente sí, Erika yo tampoco tampoco quería sacártelo en cara tampoco quería sacártelo en cara eres cruel McAfney entonces han tenido que reformar un poco para que sea más tangible sea un poco más actual oye, cuando te presentan en un programa de televisión cuando has tenido la oportunidad bueno, de presentarte una obra de teatro ¿cómo han pronunciado tu nombre? de todas las maneras McFlurry McPollo McCormick McCaffey como el antivirus sí, McDreamy esa es buena también McDreamy McTreamy sobre todo en High sobre todo en High que venimos con High por cierto exacto, High es una obra que bueno todo este año estuvo sí, estuvimos ocho meses con Carlota Sosa Luis Fernández y bueno tenías un personaje que levantó muchos comentarios buenos comentarios además que un personaje que bueno, explíqueme cuéntanos es un personaje que sin duda ha sido trampolín para mí como actor yo creo que estas oportunidades con un personaje como el de Andy no llegan todas las veces en la vida son turnos al bate precisos pero te tuvieron que convencer cuando te dijeron bueno mira tienes que estar desnudo pero no es que estás desnudo dos minutos es que estás desnudo buena parte de la obra por unas fotos que vi de prensa además que es un desnudo es un desnudo justificado además es un desnudo que viene con una escena bastante fuerte no es un desnudo sabio que te voy a darme la ropa y lanzarla a mi casa porque voy a prender un cigarrillo no pero lo que sucedía con el personaje era tan fuerte Erika que no lo del desnudo quedaba como en un segundo plano tú sabes que este programa cada vez es más corto ¿en serio? ¿ya me están votando? no no te estoy votando sino más bien quiero hacerte unas preguntas porque la vida está hecha de retos ok y yo quiero y de riesgos y yo te veo que eres una persona oye arriesgada ¿no? sí a ver yo quiero hacerte varias preguntas para ver hasta dónde eres capaz de llegar pero me puedes contestar con un sí o con un no ok y así es hacemos esto más rápido te conocemos un poquito más y si es algo como intermedio ¿puedo contestarte sí? sí claro o sea por favor producción está todo votado ok ok ¿están preparados muchachos? ok ¿te vestirías como Huáscar Barradas y saldrías hacia la calle? ¿así? para las tres cámaras para las tres cámaras exacto muy talentoso perfecto para una polémica película venezolana sobre Juan Pablo II ¿te besarías en la boca con Laureano Márquez? hay fotos de Laureano que de verdad no ayudan no si esta tiene maldad ¿sabes? pero no sí 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 cómo no cómo no una peli un buen personaje en el Vaticano están haciendo otra cosa no precisamente aplaudiendo uno de los mayores riesgos para un artista es que le pidan en una entrevista que se quite los zapatos para ver si tiene las medias rotas ¿tú lo harías? sí pero no traje medias lo siento Valentino no vas a poder ver los pies ok está bien y agujeros en el interior ¿te quitarías el pantalón? pero ya va vamos a hacer una cosa tú sabes que ahorita tú estás hablando de lo de las emergencias disculpa que te cambie el tema eso es muy importante ¿sabes? llegar con con la ropa interior con la ropa interior bien porque por eso también te pueden atender más rápido tú te imaginas un médico y tú estás con el interior roto o en otras situaciones claro claro no no yo no me lo imagino ahora yo te pregunto ¿tú te quitarías esa falda aquí si te quisiéramos ver nosotros si tienes huecos en las pantaletas? las mujeres no tenemos huecos en las pantaletas nunca sabe nunca sabe nunca sabe créeme que las mujeres no nos encariñamos tanto con la ropa interior así como las sombras mira vale Christian qué maravilla tenerte por acá ya se terminó esto no vale esperen un momento ya pero ya va yo quería jugar más raquetas sí vale ahorita espérate espérate mira Christian entonces va a ser high en enero va a ser high en enero ¿en dónde? tenemos el 18 en Corbanca yo creo que las entradas ya están por ahí por cierto y se van a quedar pues un rato ahí yo creo que nos vamos a quedar un rato ahí y simultáneamente voy a estar grabando este remake porque vamos a estar más o menos como hasta marzo con lo de las amazonas así que bueno ah porque lo estás haciendo todo completo ah porque todavía no sabemos en qué canal lo vamos a ver todavía no sabemos en qué canal póngalo en YouTube o en Vimeo puede ser ¿por qué no? claro o sea que en diciembre no vas a poder hacer nada en diciembre espero hacer algo en diciembre espero ir a Inglaterra eso es una misión ah bueno ¿y cómo vas a hacer con ese trabajo? bueno estoy chanchullando con los productores para decir por debajo de la mesa me van a salir unos días claro ojalá vean este programa claro ojalá vean este programa si no que lo vean en YouTube porque nosotros si ponemos este programa en YouTube parece la idea perfecto señores un aplauso a Christian McAfee acá en el catipo 11 señores y señoras tengo un anuncio para ustedes y es oficial lo voy a decir antes de que se termine este programa o sea es el momento de decirlo he olvidado a Giancarlos Canela no no sé quién es él no tengo idea ahora tengo a Christian McAfee no en serio nos vemos lindos juntos vamos a verlo miren 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 nos vemos bellos juntos somos lindos miren estamos bien de altura yo me quito los tacones quedo un poquito más abajo y todo este él tiene 23 años pero yo puedo meter el paro es más estoy peinada igualita a Ligia Elena en su personaje de Amazonas de Amazonas yo puedo ser yo puedo ser su por Dios donde están los productores de este país que se den cuenta había un buen casting quien puede ser la pareja de Christian punto final ¿saben qué? yo estaba escuchando yo estaba escuchando el video sin verlo y pensé que era Shakira ensayando Christian hasta luego si quieres asistir como público a Erika Tipo 11 escríbenos a publicoerikatipo11 arroba gmail.com chau chau chau